Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un gameplay de Warframe Que es un juego que quise probar hace mucho tiempo Pero mi gráfica, mis ordenador no dan para ello Y ahora que tengo un buen ordenador, pues bueno Lo he puesto, me acabo de hacer la cuenta, le acabo de empezar Y a ver que es lo que sale por aquí, sale como una especie de Intro o algo así, me voy a callar a ver que sale Bueno, el juego es free to play Lo tenéis en Steam y también lo podéis bajar en la página En Warframe y vais a ver que gráficamente Es un pelotazo tremendo De hecho, en teoría debería salirme Con los gráficos a full, si no ahora lo cambiaré en los gráficos Y lo pondré a full Y parecería bastante fino Ya os digo, lo probé con la gráfica antigua y la gráfica antigua La verdad es que iba a pedales Este juego, como vais a ver, los gráficos son muy Tochos y pide bastante Esto es más feo, por Dios Hablan en un idioma que no sabes lo que es Bueno A ver que es por ahí Bueno, se supone que en el juego nosotros manejamos algo que se llaman Teno Que son algo así como unos super soldados de la mega hostia Y mola porque son como personajes entre Soldados así con pistolas y ninjas Molan un huevazo Mira, ahí veis Y molan un huevo, la verdad Yo he estado viendo vídeos del juego y tiene pinta de molar una pasada Pero brutal Y la gracia del juego es que tiene cooperativo Para no sé si son 4 o 5, no sé Está bastante, bastante chulo Y os digo, es free to play Fijaros que graficazos que se gastan Ahora vamos a mirar las opciones a ver si nos dejan cambiarlo Y pues lo, como Dios manda A ver, a ver, pues mover y todo Ah mira, ahora sale ahí suelto Oh, en español y todo A ver, opciones Mira, lo primero, el ratón Quiero bajar la sensibilidad porque me parece que va extremadamente rápido Vamos a ponerlo así Vale, y en gráficos Mira, le voy a quitar el desenfoque de movimiento Que me da mucha rabia eso de girar que se desenfoque Y le voy a poner el NVIDIA PHYSICS, chicos Que esto lo que va a hacer es que Se vean unos efectos de partículas súper chulos en plan realista Por ejemplo, que se hagan chispas y las chispas reboten en el suelo así súper real Que eso solo lo tienes si tienes gráficas de NVIDIA Si tienes una gráfica de AMD o ATI Eso no va a funcionar, ¿vale? Tal, encendido, 1080, vale, perfecto Ahí, vale, reanudar Vale, ya no tenemos ese enfoque Ya, cuando giro, gira normal Vale, eso es la salud Tengo 100 Oh, me ha quitado vida, ¿no? Vale, la vida no se recarga Y me dice, coja esto para recargarla, ¿no? Vale, perfecto Ese, el escudo Sí, vamos, lo normal El escudo nos va a coger eso antes que la vida Y una vez que se jode el escudo Vale, el escudo se recarga, ¿no? La vida no, pero el escudo sí Es lo típico O una pistola Oh, la pistolita Vale, podemos apuntar normal así O con el O con el click derecho, ¿no? Que hacemos zoom Ay, qué chulo, tío Mira, conseguir un efecto como raro Mira, fijaos esas partículas Pues eso son lo del physics De hecho, si me hubiera chocado con una de ellas Las partículas hubieran rebotado en mi cuerpo Este es el cargador, ¿no? Que me dice, tengo que coger Vale Y la R para recargar Perfecto Vale, cambia al rifle, ¿no? ¿Tú son de arma al rifle? Vale, con la F cambiamos, ¿no? Me ha dicho ahí elige el rifle Y nos ha puesto usa la F, vale Y ahora, nada, dispara, ¿no? A ver, le hago más daño Si le tiene... A ver, en el cuerpo hace 5 Y en la cabeza 16 Wow, wow, wow Por ahora que le he tirado a la cabeza Bueno, chicos Que sepáis que mi habilidad con el ratón Sigue siendo lamentable Hasta que me vuelva a hacer a él Porque ya está Hace años que jugaba con mando De hecho, el juego Se puede jugar con mando Pero no va todo lo bien que me gustaría, ¿vale? No tiene una... Un control muy bueno que digamos Vale, a ver Dice... Aumenta ese qué Vale, dice que la arma de cuerpo Porque se está lista Es que eso no ha salido, se ha tirado Pulsar ahí para el golpe rápido O déjalo pulsado, a ver ¡Oh! Qué guapo la katana, chaval Y déjalo pulsado para hacer Un ataque fuerte, ¿no? A ver ¡Oh! Qué guapo, chaval A ver, podemos tirarnos también Al suelo con el botón mayúscula Por lo que veo A ver, ya vamos Cargado Ahí llevas Vale, vale Después de De tirarte al suelo Tienes que esperar un rato Para poder darle al botón de disparar Si no, no No hace nada A ver Vamos a hacer un combo a este Uy, hay que darle palos, ¿eh? Con la espada Anda, mira A ver, esto Ah, para subir Vale, vale Consume energía Que es la barra azul, ¿no? Vale, usa la 1 Para tirar el primer poder, ¿no? A ver Voy a poner el poder ¿Qué es lo que hace? ¡Wala, chaval! ¿Habéis visto las partículas Ya que decía? Mira, fijaos Mira, fijaos Estas chispas Es una pasada A ver Esto podemos Pegándolo aquí Lo pone ahí Vale, un mapa, ¿no? Mira, ¿viste cómo se chocan las partículas conmigo? Y salen disparadas Una pasada eso Solo con la gráfica de envidia Y no solo eso Hay muchos otros juegos Por ejemplo, que sale humo Y el humo Cuando lo tocas Pues se mueve El humo según Como lo toques Y eso ¡Ey! A ver, luego he visto Que se puede agachar, ¿no? Y en muchos vídeos he visto gente Que se desliza por el suelo Pero lo que no sé Es cómo se hace A ver A ver, algún botón Con el de salto saltamos Ah, será este de correr Y el de ¡Oh! Y el de agacharte ¡Sí, señor! ¡Qué guapo! Vamos a probarlo, ¿no? A ver, está Allí, ¿no? Vamos a hacer así ¡Eeeh! ¡Qué guapo, chaval! Vale, uno menos Vamos a recargar Ese de muerto Fuera Vale, podemos coger cosas De los muertos No sé, algo así rollo Munición o algo No, no, parece que no Vale, pues vamos a A coger esto de aquí ¡Hala! ¡Wow! La que le he metido ahí, chaval Muere 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 ¡Wow! Toma corte Que se ha quedado ya pegado Hasta un salto al fuego Bueno, esos saltos son porque Estoy grabando, chicos Cuando no estoy grabando Los saltos no son tan Tan acusados Fijaos las chispas Que son Una pasada Mira, ¿habéis visto que me he chocado Y las he movido como me ha dado la gana? A ver, sale por aquí también ¿Veis que las muevo? Eso es una pasada tremenda Vale, vamos a tirar para adelante Y a ver que lo he encontrado Utiliza el minima para localizar objetivos Tal cual Ah, mira La barra está verde Se me gasta, ¿no? Al correr Vale, si hago una barra de... No, pero se supone que es el escudo Ah, no El escudo es lo del 100 de arriba Vale, perfecto Bueno, 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 bueno ¡Wow! A tomar por saco, amigo ¡Wow! Mira la caballería ¡Hostia, qué guapo ese de la chaqueta, tío! ¡Qué pasada! Vale, elige tu Warframe Vale, este es el que acabamos de usar, ¿no? Que es el Excalibur Que tiene corte fugaz Destello radial Supersalto Y jabalina radial Luego tenemos Loki Vale, ¿puedo darle encima para ver? Vale, un equilibrio perfecto Entre movilidad y ofensiva Excalibur es el Warframe ideal Para jugadores nuevos Supongo que elegiría ese Tenemos a Loki Que dice que es Deseado por los jugadores avanzados Loki ofrece una variedad De habilidades especiales De reconfiguración La creatividad de los poderes de Loki Permite a los jugadores Dominar el campo de batalla A través de la manipulación Sí, pero si dice que es para expertos Será por algo Igual tiene menos defensa O... O lo que sea Con pleno dominio De la energía magnética Que le rodea Mag es una experta En la manipulación del enemigo Pues no sé cuál pillarme Porque este está muy chulo también El de la tía A ver qué tiene Tirón Polarizar escudos Atractor de balas Y aplastar Bueno, creo que me voy a coger El Excalibur Porque mira Ya que lo hemos cogido En el tutorial Sé más o menos Cómo se maneja Y no hay movidas raras A ver, ¿qué pone aquí? Desentemos origen Y tú eres su pupilo A ver Tú controlas Cómo te conecto con la gente Vale Aquí podemos poner Si quieres jugar solo ¿No? Vale, vale, vale A ver Qué más nos dicen Vale, vale, vale Vale, pues vamos a ir a Terminus ¿No? Que es la que toca Vale, vale Pues vamos a ir a Terminus Vale, pues nada Vamos a ver si nos deja Entrar en Terminus ¿No? Vale, este dice Que es para dos jugadores Y aquí estoy puesto En línea Así que imagino Que me encontraron Un jugador O sea, también puedo Jugar en privada Solo invitados O jugarla solo De hecho Es de nivel 1 Bueno, vamos a dejarlo En línea ¿Sabes? Y si se nos une alguien Pues oye De lujo Y si no Pues jugamos solo ¿Sabes? Vale, ¿cómo empiezo? ¿Qué me está buscando Algún jugador o algo? Bueno, chicos Por fin hemos conseguido Entrar en la parte de Terminus Que bueno Lo habré cortado Pero me llevé Madre mía La misma vida Y a ver Qué es lo que pasa por aquí Bueno, bueno Dificultad 1 Guau, qué chulo, ¿no? Igual le subo un poquito El brillo al juego Porque estoy viendo Que en algunas zonas Es un poco como oscuro Vale, estamos Con nuestro personaje Sí, le voy a subir Un poquito el brillo Por si acaso A ver El brillo Aquí Vamos a subirlo aquí Y el contacto Un poquito también Vale, confirmamos Y vamos para adelante, chicos No sé muy bien Lo que tengo que hacer Tengo que llegar a algún sitio Y creo que me ha dicho algo De que vaya con sigilo Porque me pueden ver, ¿no? A ver esto que es Esto no puede hacerle nada, ¿no? Vale, nada por aquí A ver, por aquí hay algo Nada Y nada por aquí, ¿no? A ver La puerta esta ¿Hay alguien ahí? No parece que haya nadie, ¿no? Vamos a ir poco a poco Vale, ¿esto qué es? Nada, ¿no? A ver, hay alguien por ahí arriba No parece Y por aquí Tampoco parece, ¿no? Vamos a ir agachado Estaría guapo Porque tuviera un sistema De cobertura Yo creo que este juego Le vendía De lujo Vale, no parece que haya nadie Estoy escuchando Estoy escuchando gente Sí, hay un tío Joder Y viene Viene hacia aquí Ala, has muerto Ahora vienes a por más Vale, munición Rellena, ¿no? O sea que no puedo coger eso Hay alguien más aquí No parece que haya nadie Bueno, la verdad es que también Se ve tan oscuro Que no No sabía decir Si hay nadie O si lo hay A ver, ¿esto qué es? Entonces, ¿se rompe o algo? Sí, ¿no? Ah, mira Afinidad más 100 Supongo que será con la espada Porque ya habéis visto antes Que según más usemos un arma Más no sube la afinidad Con ese A ver Uy, no sé qué he hecho, tío Pero la he liado gorda, ¿eh? Ah, mira, que podemos escalar, tío Ya está Afinidad con la pistola No pasa nada No quería hacer ruido, pero Al final lo hemos tenido que hacer Vale, y esto es Vale, esto de aquí, ¿no? Vale Vamos a ver Alguien más por aquí Que nos ha dicho algo Antes de De que si Daban la alarma Pues éramos más visibles Poco, coñazo, sé que se suba En lo alto de las cosas Pero bueno Pues esa puerta azul No me inspira mucha confianza Mira, ¿veis que se sube en lo alto, tío? Es un normal Ahí Vale, vamos a abrir esta puerta A ver qué hay Destruir el reactor Ah, pues parece que estoy yendo Por buen camino Mira que había un montón de caminos Pues justo cogido por el que era, macho A ver, aquí nada Vale, por aquí parece que vamos bien, ¿no? Vale, por aquí hay gente que la estoy escuchando, ¿vale? ¿Dónde? Ni idea Estarán arriba seguramente Lo cual me supone una desventaja muy grande Porque yo soy el que está abajo Y me pueden ver con una facilidad ridícula, vamos Ah, voy a subir por aquí arriba Ahí estamos Destruir el reactor Bueno, la música da todo el mal rollo, ¿eh? Los sonidos ahí guturales Guay, guay, guay Da todo el mal rollazo, chaval Vale, pues aquí escucho yo gente Luego tiene que haber alguien, tío Ah, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, espera, no que venga Y según lo que haga voy a ponerlo o no Y creo que arriba había otro, ¿no? Vale, viene para aquí Perfecto, perfecto Vamos a cogerle por la espalda ¿Qué ponía ahí? La E ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Y a ver, aquí arriba hay alguien O tenemos que ir hacia abajo Bueno, vamos a ir primero hacia arriba Que no parece que haya nadie, ¿no? No, no parece que haya nadie aquí A ver, aquí arriba No, tampoco parece que haya nadie Pues nada, supongo que será abajo Vamos por ahí Bueno, bueno, ¿habéis visto eso? O sea, que si hago esto y lo he tirado más solo Y luego salto Hace como una voltereta ¡Qué guapada, chaval! Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, destruí el reactor Pero claro, ¿el reactor dónde está? Pues no sé, no creo que sea esto de aquí, ¿no? Destruí el reactor Pero el reactor tiene que estar en algún lugar por aquí A ver Vamos a abrir esto Que nos den cosillas Por aquí nada Pues nada, supongo que será hacia arriba o algo Vamos a seguir pues O sea, pues que pasada esto de... Mira, ¿veis? Te desplaza así Y hace una voltereta, tío ¡Wow! Está muy chulo El control de juego, la verdad es que Da mucho juego, ¿eh? El control da muchísimo juego Porque puede hacer millones de cosas En plan de... Me deslizo, tal, no sé qué Me curro Voy con sigilo No voy con sigilo O sea, pues Hacer mogollón de cosas A ver Por ahí no parece que haya nadie Y por aquí Parece que tampoco Vamos a abrir esto de aquí Vale, nos dan munición Pero como... Ni llevamos escopeta Ni tampoco, ¿sabes? Vamos llenos Así que por aquí nada A ver por aquí... Aquí va a haber... Aquí va a haber un chorro de enemigos Esa puerta... Esa puerta es muy Dios Por aquí tiene que haber un mazo, gente A ver... Destruyó el reactor Vale, el reactor será eso que brilla ahí Porque hay unos brillos ahí abajo Que son muy locos O sea, el reactor tiene que estar aquí debajo seguro O sea, lo que apenas he visto es eso, enemigos He escuchado por aquí como una radio Así que por aquí tengo que tener a alguien cerca Guau, vaya ruidazo, tío Que hay aquí Vale, está aquí, está aquí, está aquí Mira, 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 mira Oh, Dios mío Ven aquí, amigo Ven aquí Alas, ahí llevas Muerte... Muerte sigilosa Cómo mola este juego, chavales Vale, estoy escuchando otra radio por aquí La verdad es que los enemigos son un tanto difíciles de ver, ¿eh? Con el escenario O sea, hay tantos detalles en el escenario Que te puedes perder Encontrando a los enemigos O buscándolos, mejor dicho Vale, tendría que haber alguno por aquí cerca Yo tendría que ir con cuidado, la verdad ¿Por qué? Por aquí escuchar a la radio Hace no mucho Vale, ¿cómo se baja el reactor? ¡Uy, hola! ¡Qué pasada, tío! ¿Cómo se baja el reactor? ¿O tengo que hacer algo por aquí? No parece que haya camino de bajada A ver, vamos a mirar por aquí A ver si hay otro enemigo o qué hay ¿Rompe eso, joder? Ah, contenedor, no sé qué Es que tengo la marquita ahí de los fotogramas por segundo Y no lo veo ¿Esto qué es? Vale, hay por aquí ¿Se puede hacer algo? No, aquí la puede estar cerrada Ah, este sí Vale, pues tiene que haber alguna forma de bajar, chicos Al reactor O tendremos que dispararle desde aquí, ¿no? Vale, esto dispara algo que hay aquí abajo en el centro Que es eso de ahí Que supongo que será el reactor o algo, ¿no? Estaría bien que nos guiaran por donde tenemos que ir Bueno, de hecho estoy viendo que tenemos un mapa ahí arriba Con la M no se hace más grande No, estoy viendo que tenemos un mapa por ahí arriba Y no me estaba fijando en él A ver, por aquí dice que hay una puerta Ah, vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí, chicos Vale, tenemos una ahí Que se ha acabado de ocultar Vale, y ahí es donde tenemos que ir, ¿verdad? Vale, por ahí no hay nadie, ¿verdad? Oh, wow, wow, aquí hay dos, tío La verdad es que me gustaría hacer una misión en completo sigilo Porque ya que no lo hemos hecho ahí tan perfect Se ve una putada a cagarlo ahora Oh, pues no, en sigilo va a ser que no Bueno, por ahora nadie... No parece que venga nadie más, ¿no? Muerto, vale, no, no vamos a hacer lo completo sigilo Wow, 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 quita de ahí Ah, me voy a aparecer y ver a alguien ahí Aquí hay uno, creo, ¿no? Toma, toma, ahí ya vas Ah, que nos han matado, tío Vale, muerto Eh, relaja, relaja, eh Recarga, wow, wow, wow Vamos Vale, hay que hacer más ráfagas Como mola, que puedes recargar y todo, tío Coño, pues estábante aquí, hijo de perra Ah, no, ahí está, ahí está Ahí, muerto Uf, y otro, ¿dónde está? Uf, es que no se le ve, eh Wow, 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 wow Tendría que haber algo como luz o algo así Estaría genial tener un foquito o algo por el estilo Toma, 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 toma Como se nota que es la misión para nivel bajo, macho Porque si no ya me habrían reventado 20 veces ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, espabilado? ¿Alguno más? ¿Ya está? ¿Ya os habéis calmado? Vale, pues ahora ya os habéis calmado, nos vamos ¿Alguno más por aquí o algo? No, ¿no? Para más con esto de aquí, que es con munición y mejoras Y no sé qué historia Munición de rifle más 20 Por aquí habrá más Madre mía, es que se ve oscurísimo todo, tío Como para verlos a los tíos, ¿sabes? Madre de Dios A ver, ahí Perfecto Algo más para pillar, ahí tenemos algo Pero de esto no tenemos nada Esto se puede romper, ¿no? Sí Vale, hay un montón de objetos en el escenario Por lo que veo para romper Vale, y esto es lo que me tengo que cargar, ¿no? Y esto que me lo cargó a... A opciones o algo No, disparando, ¿no? A ver, me manda por aquí Ah, mira, esto de aquí, ¿no? Elevar reactor Ah, vale, ya tengo que dispararle a eso, ¿no? Ah, que tengo que dar a las cositas esas amarillas, ¿no? O sea, que no tengo que dispararle al centro sin más, ¿no? Otra ahí, otra ahí Ahí, ahí Uy, como fallo, chaval Ahí Ahí Y está aquí, ¿no? Vale, punto de extracción ¿Dónde está el punto de extracción? Oh, ahora sí tenemos linterna Me cago en tu madre Uy, que viene a por mí, tío ¿Qué dices? Vale, ¿pero dónde me tengo que ir yo? Vale Ah, tengo que seguir el punto de extracción Vale, aquí en el radar sale, ¿no? Guau, qué guapo Qué guapa la iluminación Cuando salen luces apagadas, tío Aunque la linterna, debo decir Que ilumina tirando a poco o nada, ¿eh? Toma, muérete Ahí Fuera Uu, 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 uu Relax, ¿eh? Relax Mira cómo se asoman Qué hijos de perra Uu, uu, uu Esconde, esconde, esconde Que estamos muy jodidos Anda Bueno, bueno Que nos están pegando por detrás, tú Vale, vamos a correr Al punto de extracción Pues estoy viendo que nos van a matar Como nos corramos Bueno, igual me metí aquí Donde no era Vale, marca por aquí Pero por aquí, ¿dónde, tío? Tendría que cargarme los enemigos primero, ¿no? Bueno, bueno Que soy aquí como de nivel, ¿no? O algo Sí, 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 sí Qué grande, mira, salud más uno No, muere, muere, muere ¿Alguno más? Sí, mira, hay otro Cuidado, cuidado Que me bajan la vida Y la vida no se recupera, chicos Y estoy muy jodido de vida, de hecho Eso mate, hijo de perra ¿Ya? Sí, ¿no? Vale, ahora sí que nos podremos ir, ¿no? No, todavía suenan enemigos Es que dice que por aquí Pero igual no tengo que coger por esta zona Sino que tengo que coger por otra, ¿no? A ver, aquí hay una cosa A ver, esto me recupera vida o algo Ah, mira, aquí sale Ah, claro, claro Aquí sí No, con la X, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Será algo así, ¿no? Ah, claro Tendría que conectar los gestos Algo así, ¿no? Pues no me queda muy claro Cómo hay que hacer esto Ah, vale, a ver Vale, hay que conectarlos, ¿no? Ahí estamos Vale, vale, vale Ya lo veo A verme aquí Todavía no me queda muy claro Cómo tengo que coger Vale, ahora esto me habrá abierto La puerta de aquí al lado, ¿verdad? Vale, vale Ya voy pillándole el esta Ah, al este de aquí Vale, lo que me gustaría saber Es cómo se rellenaba vida Porque digo yo Claro, eran las bolas rojas esas Pero es que no veo ninguna Por ningún lado Lo que me faltaba, ¿sabes? Lo que me faltaba Más enemigos, chaval Vale, uno menos Vamos a coger eso Que es el escudo, ¿no? Toma, 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 toma Madre mía Es que casi no se ve nada, tío Ahí hemos ¡Wow! Vaya corte, chaval Vale, por aquí nada Vale, parece que ya se están calmando un poquito Pero a mí me hace falta vida Como el comer, chaval Ah, mira Esto lo podría haber reventado Y supongo que ¡Wow! Mirad las partículas, chavales Qué pasada Bueno, se quedan ahí un poco colgadas a veces Pero bueno Es lo que tiene Pero mola Un huevazo de lo de las partículas Mira, una bolita Que no sé de qué es Ah, mira Me ha subido un montón la afinidad, ¿no? Por lo que veo A ver Hay enemigos por aquí Oh, sí que hay, sí Venid aquí, venid aquí Anda, que os voy a meter con el barril Ah, venid, venid, venid Venga, mariquita Que lo estés deseando Venga Estoy aquí Ahí venid ¡Boom! Ja, ja, ja Qué guapo, chaval Uy, uy, uy Ahí lleváis otro poco Anda Asómate No, no sé qué asomar Vale, estoy a fondo, ¿no? Uy, uy, uy Que se me había quedado el ratón ahí Atontado, chicos Tú, tú te vienes conmigo Bueno, si está Está duro como el solo, ¿eh? ¡Oh! En la chola, chaval Y ese también está dando la cabeza Y queda por aquí uno ¡Hala! Si te has quedado sin cuello Ah, mira Esto viene con espada ahí Del tirón, ¿sabes? Vale, creo que también hay un botón Para defender ¿Puede ser? ¿La E? No, no es la E Con el ratón creo que era, ¿no? Así, mira, ¿ves? Puedo defender también Que no me acordaba Que lo vi antes mirando Las opciones En lo que intentaba entrar En el de eso de Terminus Podemos defender A ver, por aquí ¡Eh! ¡Hala! Otro cuello menos Vale, ¿por aquí qué hay? Un barril Pues como mola La iluminación del juego Es una pasada tremenda, ¿eh? A ver, por aquí nada Vale, pues nada Vamos a abrir esto de aquí Pues hay veces que falla Esto es más que una copeta de feria El chaval de la espada Vale, ah, mira Aquí para recuperar Pero esto es escudo, ¿no? Bueno, eso me vale poco Pero bueno A ver Créditos Esto que es Munición Vale, vamos a seguir Para el frente, ¿no? Que es por aquí ¡Uy! Que hay aquí un Pago de estos, tío Ahí llevas A ver, a ver, a ver, a ver Uf, la verdad es que el juego Es intenso de cojones Y me está gustando muchísimo, ¿eh? Lo siento por eso de cojones, chicos Ya he dicho que estoy intentando Dejar los insultos Pero me cuesta, me cuesta Aquí hay uno Que se te ha bugado la linterna Y se ve a través de la pared Va Venga, fuera de ahí Bueno, 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 bueno Ey, ey, ey Relax, relax, ¿eh? Relax Hacemos una entrada triunfal Venga, va Oh, qué feo Que están los dos en el otro lado Ja, ja, ja A ver, no menos Bueno, bueno, bueno Esto que es Ey, ey, ey Que me revientan Que me revientan No, no, no Vámonos de aquí Uf, 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 uf Muere, muere, muere Que tengo poca vida Y como me quiten el escudo Me violan en nada, ¿eh? Muere Ahí Wow ¿Qué ha sido eso, tío? Uf, 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 uf Chaval, cuánta gente hay aquí, ¿no? Muere, muere, muere Uy, no se ha muerto, no se ha muerto Sigue ahí con vida Uf, cuidado, cuidado, cuidado Que están todos aquí, tío Bueno, chaval Vale Vale, tengo que Hackear el sistema, ¿no? ¿Ha dicho? Wow Como se ha colado el pavo Y estáis saliendo de la esquina, ¿sabes? Vale ¿Dónde estás, hijo de perra? Vale, está ahí al fondo, ¿no? Aquí he visto una bolita de salud Pero ya no está, tío Ahí llevo Wow En la chola, amigo En la chola Ay, Dios Esto de romper Estos cacharos es un poco, coñazo, ¿eh? Ahí estamos Bueno, ¿qué he hecho, tío? Ahí No tengo ni idea de lo que he hecho, ¿eh? Vale Tengo que usar esto de aquí, ¿no? Con la X A ver, hackear Esto aquí Esto aquí Ahí, perfecto Perfecto, chicos ¿Dónde tenemos que ir? Para el frente, ¿no? Vamos por aquí Vamos por aquí Y supongo que saldrán más enemigos ahora ¿Verdad? Sí, hay más enemigos, sí Vale, algo más para coger por aquí Parece que no, parece que no Pues nada, vamos para el frente Vale, están arriba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No bajan o qué? Sí, sí que bajan ¡Wow! Ese lleva una escopeta, ¿no? Cuidadito aquí con el amigo ¿No le puedo quitar el arma? No, ¿no? Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Vamos a ir un poco a los bestias Vale, aquí tenemos otro cacharro de estos La verdad es que este juego en cooperativo Tiene que estar Joder, chaval En cooperativo tiene que estar guapísimo Ah, de hecho Para los que no sepáis Este juego va a salir para PlayStation 4 Totalmente gratis Igual que en PC Para Steam Y la gracia que tiene Es que la gente de PC Podrá jugar con la gente de Play 4 Y la gente de Play 4 con PC ¿Qué significa esto? Por ejemplo Si yo, por ejemplo, sea la Play 4 Y no me la compro Y vosotros pilláis este juego Yo podría jugar con vosotros Sin ningún problema Desde el PC Y vosotros desde la Play 4 Y estaríamos jugando en cooperativo Sin ningún problema Y eso es un puntazo tremendo Porque eso Hasta la fecha Solo lo había Que yo recuerdo En el En el Portal 2 De la Play 3 Y la verdad es que Está muy bien Eso de poder jugar con Conjeto de otras plataformas Ahora, ¿por qué tenemos ahí? Por aquí, ¿no? Ahí ya vas ¿Alguno más? ¡Oh, qué guapa esa salida! ¡Wow! ¿Ya nos vamos o qué? Bueno, 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 bueno Está bien, está bien A ver, hemos subido de Excalibur Hemos subido casi, casi De la pistola Y nos ha faltado muy poquito Para subir también la katana Lo que no es bueno De la metralladora Lo que no hemos subido Es de la pistola ¡Oh, qué guapo, tío! Sí señor, ¿eh? Muy, muy buen juego Sobre todo para ser gratuito O sea, pensad que estos gráficos Lo hacen con un juego gratuito Y que después haya juegos Como el Walking Dead Este Survival Listing Que cuesta 70 euros Y tiene unos gráficos Y un control de mierda O sea, es ridículo, ¿eh? Misión completada Daño hecho 100%, Daño recibido 100%, joder Muertes totales 43 Oye, pues está muy, muy bien He jugado a proteger el sistema Vete ahora y no sé qué Vale, pues ahora tenemos Esta misión de aquí, ¿no? Que es para nivel de 3 a 6 Pero seguimos teniendo nivel 1 A ver, hay otros que sean Mira, aquí de uno nivel a 3 Vale, o sea, que no hace falta Eso simplemente nos ha dicho Que nos están hablando por ahí, ¿no? Ah, vale, de hecho están bloqueados O sea, que tenemos que ir por orden La siguiente sería esta Que es para 4 jugadores Y es de uno a dos Pues nada, dirá Cristina Que se va en el juego No sé si ella en su ordenador Irá bien o no irá bien Pero si veo que le va bien Igual subimos algún gameplay Claro, siempre que a ella Le guste el juego, ¿no? Pero igual sí que subimos Algún gameplay en cooperativo O lo que sea Así que nada, chicos No sé cuánto duró el vídeo Porque no he puesto el cronómetro Pero espero que os haya gustado mucho Y si os ha gustado, ya sabéis Dale a me gusta favorito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!